En el segundo de la tarde acabamos de gustar una tremenda empanada hecha en base de coco que nos trae hermano Randy Mendoza y quiero que nos explique aquí como hace esa empanadita de soya de coco, cuéntanos Randy, maravillosa eh Si son una empanada de nuestra creación a base de harina integral, harina de coco, un toque de aceite de coco y un relleno de soya con papas y zanahoria, albahaca y ajice gustoso y una salsa de coco con tomate cherry Esa es la combinación de nuestra empanada Señores, hasta empanadas gastronómicas tenemos Así es Y son como dieta ética también No, claro, al tú combinar el aceite de coco, la harina integral y la harina de coco Cuando la fríes, el aceite no penetra el relleno y por lo tanto se convierte más o menos en una empanada saludable porque el aceite no penetra la capa gruesa de la harina integral Randy, ¿dónde conseguimos esta empanada aquí en Nagua? Contactos Están en nuestra página de Facebook, Randy Deva Gourmet, por encargo a partir de 50 en el país completo Recomendada señores, recomendamos las empanadas de Randy Gracias Randy Y vamos ahora con Wildisca Santos, artesana aquí del municipio de Nagua que nos trae una posición de artesanía hecha en coco Así es, buenas tardes para todos Nosotros somos representantes de WM Artesanía Los Matanceros y trabajamos en lo que es la jícara de coco y la fibra vegetal del Jacintos de Agua donde tenemos una variedad en artículos, en accesorios, artículos para el hogar por ejemplo, en accesorios aquí tenemos unos aretes en la combinación del Jacintos de Agua y el coco jaboneras, copas, también tenemos El coco no es solo gastronomía, vemos aquí varios productos más En artículos para el hogar tenemos cojines fabricados con la fibra de Jacintos de Agua Muy bonito Y tenemos una gran variedad, aparte de lo que tenemos aquí, otros artículos Pueden adquirir nuestros artículos en el Distrito Municipal de San José de Matanzas y también a través de nuestras redes sociales Arroba Artesanía Los Matanceros en Instagram y en Facebook Bien, bien, cabe resaltar que nos acompaña en estos momentos Grisulmi de la Cruz, reina de Santiago Apóstol del Distrito Municipal de Arroyo al Medio pero, pero, es importante decir que para culminar esta transmisión en vivo desde Nagua, desde el Parque Central en donde vamos a enlazar de inmediato con la transmisión en vivo del Sol de la Mañana desde la Gran Parada Dominicana en Nueva York en donde el empresario Antonio Espaillat presidente de Radio Cadena Comercial será este domingo el gran marical de la Gran Parada de Nueva York Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Y le enviamos un fuerte aplauso a ellos que están en sinfonía con nosotros aquí de Nagua y damos la bienvenida a Rafael Correa Rafael Correa, empresario del municipio de Nagua y presidente, dueño de la repostería, la dulcería, ricuras de Doña Esperanza que nos trae aquí un dulce de coco tierno, si no me equivoco Buenas tardes, Rafael y bienvenido a tu programa Modo Opinión Gracias, hermanos, por tu respaldo siempre Buenas, buenas, gracias chicos gracias a todo el elenco de Modo Opinión y por darnos la oportunidad de llegar a este público tan extenso que a ustedes le sigue Cuéntanos, cuéntanos de los dulces que tú preparas Bueno, mira, en Ricura Doña Esco tenemos amor a lo que hacemos y nos hemos dado la tarea de tener platos únicos en el coco Así que arranco con la creación del cuatro coco En vez de cuatro leches, cuatro coco Exactamente, cuatro estados del coco tierno, nuevo, lleno y maduro ¿Cómo? Elaborado con dos cremas de leche Cuando tú lo tienes en la boca, tú sientes la textura crunch de coco pero cuando tú lo traes, suavecito También tenemos el tradicional coco tierno, alegría el coco con piña, el coco con batata el coco con lechosa, el coco con jengibre el borracho de coco y el popi, que es el coco con fresa El coco, claro ¿Tú sabes que nosotros... ¿El borracho de coco? Sí, un borracho de coco Porque yo el borracho que me comía no era de coco Rafael, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada Ricura Doña Esperanza? ¿Y cómo la gente puede contactarte para que... Porque cabe destacar que ya Ricura se ha convertido en una parada obligatoria para todos los que están en esta parte del nordeste del país deben hacer una parada técnica en Ricura y probar ese magnífico dulce de coco Mira, lo primero es que Ricura Ricuras pueden seguirnos en toda nuestra plataforma en Instagram y Facebook como Ricuras RD Ricura Doña Esperanza Estamos en Nahuatl, en la calle Emilio Conde número 27 Pero pueden llegar a través de nosotros a través de Google Maps y de Waze ¿Sabes? Estamos en Nahuatl brindando más... Este hombre tecnológico ¿Cómo es? Por un hombre tecnológico Hay que unir la experiencia de la doña con lo nuevo, ¿verdad? Y es lo que da que nosotros podamos conectar con ese público joven que nos sigue porque nosotros hemos revivido ese delirio de nuestros abuelos esos sabores que se habían perdido en la República Dominicana en Ricura lo estamos reviviendo porque aparte del coco nosotros tenemos dulce de berenjena dulce de molondrón dulce de carambola ¿Cómo? ¿Entiendes? O sea, de lo que tú busques nosotros lo tenemos En Santu Domingo me preguntan Otto, vean acá y esa doña que hace dulce en agua ¿Cómo llego allá? Y eso es dulce de ricura Claro Doña Esperanza Gracias Rafael, hermano Gracias a ustedes Vamos entonces ahora con Grisulmi de la Cruz Reina de Santiago Apóstol del Instituto Municipal de Arroyo Almedio para que le dé un mensaje a la juventud de este municipio aquí de Enagua para culminar el programa Buenas tardes a todos Me siento muy orgullosa de venir a representar mi municipio de Arroyo Almedio y le quiero soltar a todos los jóvenes que seamos participantes de estos eventos que son para bien para cada uno de nosotros Muchas gracias A ti y a ti Antes de culminar el programa queremos bueno, de manera muy personal muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta maravillosa transmisión desde el municipio de Enagua aquí en la provincia de María Trinidad Sánchez Yo no quería que culmináramos sin hacer una anotación muy especial El Comité Central del PLD va a reunirse el próximo 10 de agosto El presidente Danilo Medina necesita más tiempo para aglutinar a las fuerzas que lo van a acompañar o a su Delfín como se ha denominado Quiero hacer un llamado al presidente Medina de que no todos los Delfines pueden unir al PLD No todos los Delfines unan al PLD En el próximo programa abundaremos más sobre este tema pero quiero que el presidente Medina tome esto muy en cuenta antes de tomar su decisión Manuel, cuidado si el Delfín eres tú y conectamos directamente a la ciudad de Nueva York con el sol de la mañana Muchísimas gracias Un aplauso a la gente de Enagua Muchísimas gracias Muchísimas gracias desde Nueva York Este programa exitoso Buenas tardes y buen provecho a todos los padres dominicanos